¡Hola! Bienvenidos a Voxover. ¿Cuántas veces más en tu vida vas a contemplar la luna llena? ¿Por qué supondríamos que le debes no hacer nada? No tolero escribir la realidad tal cual. Era muy impresionante que la modernidad venía del pasado. Un poco hasta quiso ser escritora por Onetti. Don Sawyer fue la primera persona que se murió en mi vida. Hola, bienvenidos a Voxover. Bueno, hoy desde Dain Usina Cultural vamos a entrar a la casa o a la naturaleza de una gran escritora. Ella es argentina, es una de las más leídas y aclamadas en el último año, tanto por la crítica literaria como todos los lectores y lectoras. Su primera novela, La Virgen Cabeza, entró con todo. Creo que la conoces. Si no la conoces, léela porque es bellísima. A partir de ahí no paró. No paró no solo con todas sus novelas, sus producciones literarias, sino con su voz, una voz muy fuerte, una voz muy potente, que se hace escuchar en su compromiso y en su amor con las personas, la naturaleza y en la búsqueda de un mundo mejor. ¿Ya adivinaste de quién te hablo? ¿Todavía no? Bueno, hoy hace su debut como Booktuber, Gaby Cabezón Cámara. ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás? ¡Hola, Bani! ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Encantada de charlar con vos. Y bueno, gracias por las cosas lindas que dijiste. Primero, bueno, no sé si conoces el programa, pero charlamos con todos los invitados y las invitadas de su vida. A través de los libros de ustedes como lectores y lectoras, ¿no? ¿Cómo fue el primer libro que llegó a tus manos y lo recordás? Si eras muy chiquita, si en tu casa había libros. Bien. En mi casa no había libros, mis padres eran trabajadores. Entonces era una familia obrera y no había libros porque, bueno, los libros eran un lujo y porque ellos tenían apenas educación primaria y no tenían, bueno, el mismo acceso a la lectura que tenemos las personas que tuvimos la suerte de estudiar más. Pero se dieron cuenta de que a mí me gustaba mucho escuchar historias y leer. Estaba ávida, le preguntaba, no sé, me acuerdo ir en el colectivo con mi mamá, todo el tiempo preguntándole y esta letra cuál es, y esta letra cuál es, y tratando de reconstruir los carteles. Y me gustaba mucho que me contaran historias. Y parece que me calmaba también cuando me las contaban y me las leían. Entonces me comprobaron una colección de libros de Editorial Sigmar. Tenían libros como, no sé, Sin Padre el Marino, Aladino, La Lámpara Maravillosa. Y eran muy lindos y los recuerdo con mucho amor. Los primeros libros que tuve son esos que te contaba. Después descubrí, vi con avidez y felicidad que mi abuela tenía una pequeña biblioteca. Y eso, bueno, a mí me parecía la Biblioteca de Alejandría. Mi abuela tendría 40, 50 libros, que ahora, nada, lo junto en un mes. Si necesito, voy a las librerías. En un momento empezaste a elegir vos los libros. ¿Te acordabas a qué edad y qué elegías y por qué, no? Si era por autor, por género, por alguien que, no sé, la escuela, capaz que te acercaba algún libro. Recuerdo dos libros con especial. Cariño y amor, y sé que disfruté mucho leyéndolos. Uno fue Platero y yo, de, ¿cómo se llamaba? Juan Ramón Jiménez. Y el otro, Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. ¿Cómo lloré con ese libro? No sé si volví a llorar así, con algo en la vida. Y me refiero también a sucesos del orden de la vida cotidiana, de la no ficción. Quiero decir, cuando se moría alguien de verdad, lloré menos que cuando se moría el portuga en ese libro. ¿Y cómo te llevas con el libro objeto? O sea, sos de, no sé, a mí me pasa de si entro a las viejas librerías o las librerías de Calle Corrientes, que estás lleno, viste, con meterte en el túnel del tiempo, que vos los agarrás. Bueno, justo acá tengo uno viejito, que está amarillito, con los bordes más marrones, viste. ¿Te pasa algo con ese libro? No sé, lo lees, lo tocas, ¿cómo te llevas con el libro objeto? Amo al libro objeto. Viejo, nuevo, a todos. Y cuando voy a las librerías usados y compro libros usados, siempre me quedo muy tildada viendo las notas. Claro, lo que tiene marcado, ¿no? Claro, ¿qué leyó esa persona que lo leyó antes que yo? ¿Viste? Con lo cual es una lectura casi, te diría, compartida, ¿no? Casi de a dos, estoy leyendo lo que escribió el autor y lo que marcó el lector anterior, es muy lindo. Tal cual, es re lindo. Gaby, ¿escuchás música cuando escribís o te molesta? Me molesta. Aunque no tenga letra, aunque sea instrumental, ponele. No me importa nada, porque yo para escribir necesito concentrarme y concentrarme y concentrarme hasta que el texto adquiere su propia música. Totalmente. Para mí ese estado de concentración es muy frágil. Y la música me saca de ahí, me lleva a su propio ritmo, a su propia melodía. Sí, sí, a su propia cadencia. Claro, a su propia cadencia. Entonces cuando escribo prefiero, no, tengo todo el resto del día para escuchar música, puedo estar un rato sin... Sin, sin hacerlo. Bien, o sea que escuchás música, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música. De todas maneras escucho lo que me ponen. Quería ver si tenés alguna canción preferida por algo. Veo que no, que es medio difícil, pero bueno, la que se te ocurra. Hay algunas cosas que sí escucho yo por mi propia voluntad. Tengo algunas canciones que son completamente favoritas y amadas. Una de ellas y una que este año me resonó en la cabeza todo el tiempo es Space Oddity, ¿no? Por la voz, por la letra, por la música, por la figura de su autor y cantante, intérprete. Y esta canción en especial de Bowie me arrebata, no sé, me arrebata, me lleva a un lugar mágico. Es bellísima y la voz de él es increíble. ¡Preciosa! Es divina. Bueno, sigamos con un poquito más de arte. Vamos al libro de película. A ver si recordás alguno que te guste, no sé, porque es fiel al libro o porque, nada, te pinta que te gusta. ¿Recordás alguno? Así de repente se me ocurre Carol sobre la novela homónima de Patricia Heisman. Y la película me pareció muy hermosa, muy hermosa, muy dulce y áspera y hermosa y me parece que va bien con el libro. Bueno, ahora sí, necesito a Gaby, la escritora, a ver si tenés ganas de compartir algún fragmento. De uno de tus libros, el que vos quieras, para mí y para todos los que te están viendo. Para, nada, escucharte algo leído por vos, tenés ganas. Sí, cómo no, encantada. Bien, lo que vos quieras. Un pedacito, un pedacito del comienzo de las aventuras de la Chinadero. Dale, acá la tengo. Fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, barañando lenta a la intemperie la piel de sus nacidos. La hace cuero seco, la cuartea, le impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no, irradiaba la alegría de estar vivo. Una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Hambre no teníamos, pero todo era gris y polvoroso, tan turbio que cuando vio al cachorro supe lo que quería para mí, algo radiante. No era la primera vez que veía a uno, incluso había parido a mis criaturas y no es que no destellara nunca la llanura. Refugía con el agua, revivía aunque se ahogara, toda ella perdía la chatura, corcoveaba de granos, tolderías, indios dados vuelta, cautivas desatadas y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo. Mientras cerca a los dorados les brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía a las orillas se espejaba algo de cielo y no parecía cierto ver todo eso, como el mundo entero era arrastrado a un vértigo barroso que caía lentamente y girando sus cientos de leguas rumbo al mar. Hermoso. Con ese comienzo de ese cachorro no podés parar. Este libro es como, si bien se reconoce tu voz, ¿no? Es como muy distinto a los otros. Este es muy luminoso en todo sentido. Leí, no sé si es cierto, si no corregime, que no lo empezaste al menos, tal vez, sí lo terminaste acá, pero empezó, lo empezaste escribiendo en otro lado, ¿no? ¿Te había sido una beca, algo así, puede ser? Sí, me habían dado una beca, para ser que estoy residente en Berkeley, en California, y ahí tuve como la idea, fue una cosa muy feliz, ¿no? Porque fue un mes, duró no más, pero creo que fue el primer mes de mi vida de adulta, dedicado completamente o casi completamente al ocio, a estar bien, a disfrutar. Fue como una vacación sin ninguna preocupación. Fue una cosa muy, muy excepcional. Y ahí se me ocurrió, estaba leyendo mucha gauchesca, porque lo único que tenía que hacer era dar un taller de escritura creativa en la universidad. Y se me había ocurrido narrativa, un taller de escritura de narrativa en verso, narrativa en verso en Argentina es gauchesca. Entonces estaba leyendo como loca, muy divertida, ahí entre las de Juoy, hace los Redwoods, y las ardillas, y el Pinot Noir, que lo había descubierto en ese viaje, estaba como loca. Y leía mucha gauchesca, y en un momento se me hizo así, le dije, che, pero esto nunca tiene una perspectiva de mujer. Y pensé, qué divertido escribir este mundo desde el punto de vista de una chica. Y bueno, así arrancó, pero cuando lo pensé, sentí como una gran alegría en todo el cuerpo. Dije, ay, qué lindo, qué hermoso, qué cosa más linda. Así fue. ¿Te animas a un desafío? Que yo te lea algo tuyo, por supuesto. ¿Y vos adivines de dónde es? Dale. Bueno, a ver, voy a elegir este primero. Vamos. Es malo eso, le tuve que decir a Kevin, que parecía dispuesto a enterrarse en el barro y a sacarme de mis cavilaciones. No podés meter las manos ahí, es un asco. Pensé que iba a llorar. Le armé una pelota de papel y se puso a patearla, nunca falla. Tan opaca como el catecismo me resultaba la santidad. Alguna fantasía de ser misionera en el África tuve, pero más por Tarzán y por el prestigio de viajar por el mundo que por complacer a ningún Dios inútil. La muerte me quedaba muy lejos y Dios me servía solo para desear con interlocutor. Creo que no volví a desear tanto como para armarme otro a quien pedirle. No sé por qué se recuerdan ciertas cosas y no otras, ni cómo se encadenan las asociaciones, pero tengo la certeza de haber sentido, en el justo momento en que estaba pensando en desear y en Dios, un perfume. El de Jonás, mi dealer y mi amante. Y me acuerdo de la calentura. Te tengo en la mira, me dijo. Disparame entonces, le contesté. Los diálogos no eran nuestro fuerte. Me abrazó por la espalda y el cuerpo le latía a él también. No podés bajar la guardia así. A veces puedo. Hay una felicidad en el cuerpo. A veces. Es divino. ¿De dónde es? De la Virgen Cabeza y me encanta cómo lo le diste. Ay, gracias. Acá está. Mirá, se me puso la piel de pollo. Los que están acá y me ven, pueden... Acá está. Acá la tenemos. Bueno, a ver, para los que no la leyeron, contame un poquito. Contales. Ay, ¿qué te voy a contar? Que tengas ganas. Es una novela. A ver, ¿de quién era la voz de lo que yo leí, por ejemplo? Arranquemos por ahí. De Kuiti, que es una de las dos narradoras de la novela. Kuiti es una chica, una periodista así, de clase media, un poco chapa, pero funcional, digamos. Alguien que puede ir a trabajar, ganar su salario, hacer todas esas cosas, aunque está bastante chapa. Y la otra voz es de Cleo, una travesti ex-prostituta y luego interlocutora de la Virgen María. Una persona completamente carismática, encantadora, brillante, divertidísima, que es la otra que cuenta... Que habita, que vive en la Villa del Pozo. Y es cuando Kuiti, que es periodista, se entera de que existe esta persona. Dice, con esta me hago la crónica del siglo, me gano el premio de 100 lucas de la Fundación Gabo, me hago famosa. Así que me voy a la Villa a extraer yo también riqueza de ahí, como hacen todos. Pero le pasa otra cosa cuando va a la Villa. Y su vida da un giro fuerte. Bien. Y no expolemos más a Sil Allen. Cleo, también hay algo ahí, ¿no? Hay como un homenaje a alguien que vos conociste, ¿no? Sí. Cuando yo era adolescente tuve una amiga travesti, hermosa, divertidísima, con un sentido del humor y una alegría de vivir exuberantes. Y bueno, la conocí a ella y a sus amigas también. Y eran chicas muy chicas. Estoy hablando de gente de 15, 16, 17 años que habían sido echadas de sus casas cuando se habían ido por putos. O sea, nenitos de 11, 12, 13, 14 años echados a la calle. Después habían tornados travestis y su vida era muy dura porque en esa época, solo por andar por la calle siendo travesti, te podían detener. A la tercera detención ibas a la cárcel. Te estoy hablando de nenitas de 15, 16, 17 años. Imagínate, a la cárcel de varones, quiero decir, ¿no? O sea, desastre. Y la gente las odiaba, las trataba mal. Yo recuerdo ir caminando con ella por la calle y que nos tiraran con botellas. Y yo la verdad que tenía un aspecto bastante disidente, pero a mí nadie me tiraba con nada, ni me trataba mal, ni nada. Y a ellas era una cosa, era muy difícil su vida. Y sin embargo tenía una alegría, un sentido del humor increíble. Que inventaban palabras todo el tiempo. Era toda una fiesta, todo el tiempo. Y yo siempre me quedaba muy admirada, ¿no? Las amaba porque aparte me divertía como con nadie. Pero siempre me quedaba muy admirada. Digo, yo por mucho menos la pasaba para el orto y estas tenían esa fuerza y esa alegría que... Que bueno, que no sé de dónde las sacaban. Y esa genialidad, ¿no? Bueno, ahora ya estamos llegando al final. Ya vas a llegar a tu debut como booktuber. Te tengo que hacer elegir ahora un libro. ¿Por qué? Porque imaginemos, bueno, un renacer del mundo. No imaginemos un apocalipsis. Un renacer, quedan unos pocos. No hay más libros. Y tenemos que dejarle uno. Un legado para que empiecen de ahí, de cero. ¿Cuál le dejarías? ¿Se te ocurre alguno? Sí. Yo les dejaría... Me cuesta pronunciar el título. Es Agua Repita. Es un libro de la nación. Guaraní. Me cuesta mucho el guaraní. Me resulta muy difícil, la verdad. que es la cosmogonía de ellos. Es el libro del origen. Es de una belleza. Pero de una belleza que realmente es difícil de... No sé. De sintetizar. De explicar. Es realmente un libro muy, muy, muy excepcional. Lo que te voy a leer es un parrafito, una estrofita. Sí. Y escucha esto, ¿eh? Pero fíjate en los actores que aparecen y cómo aparecen y vas a ver la diferencia. Mientras nuestro primer padre creaba en el curso de su evolución su cuerpo divino, existía en medio de los vientos primigenios. Antes de haber concebido su futura morada terrenal, antes de haber concebido su futuro firmamento, su futura tierra, que originariamente surgieron, el colibrí le refrescaba la boca. El que sustentaba a Ñamandú con productos del paraíso era el colibrí. Fíjate que en la cosmogonía de una cultura que ya tiene en el origen, con el primer ser, un animalito y una plantita, está hablando de una cosmogonía más rica, más amante de la vida, ¿no? Ahora sí, es tu turno, no te queda otra. Vas a hacer tu debut como Booktuber, ¿está? Sí. Todo tuyo. Bueno, hola, jóvenes y jóvenes. Estoy debutando acá como Booktuber. Está una emoción a esta edad. Y les voy a recomendar cinco libros. Entonces, para empezar, Evita Vive, de Néstor Perlonger. Néstor fue, también le digo Néstor yo porque los quiero, no lo conocí. Vamos a decir Perlonger, fue un autor argentino, parte de un movimiento que se dio a llamar neobarroso y que es un movimiento barroco, rioplatense, que trabaja con el esplendor de la lengua y trabaja con la abundancia de la lengua y trabaja con la plasticidad y con la música. Y Evita Vive es un trabajo en prosa de él resarpado. Y Perlonger, que era puto, y digo puto y no gay porque él era puto y no gay, es de una era anterior y seguramente cuando apareció lo gay seguía reivindicando lo puto, era puto y drogón. Y hace la misma operación que los movimientos políticos y dice, bueno, Evita también es nuestra y también es puta y drogona. Y es un texto espectacular, hermoso, que cuando salieron en un periódico que llamaba El Porteño tuvieron que retirar a El Porteño de todos los kioscos, casi los matan. Porque no entendieron el amor que hay en este texto, el amor a Evita también. Después lo recomendaría, esto nadie debería perdérselo, porque es tal vez uno de los poemas más enormes del siglo XX, La tierra yerma de T.S. Eliot, que es un libro que pone en evidencia que ninguna escritura sale de la nada. Él trabaja casi todo el texto con voces de otros, de la Biblia, de Shakespeare, de una condesa atorranta que paseaba por ahí, como después hasta hace poco tuvimos a la duquesa de Alba, que andaba haciendo pelotubesas por el mundo y todas las revistas recogían lo que decía. Bueno, una de moda así, principios del siglo XX, una vidente famosa de entonces, la música popular, la voz del cantinero, la voz de la mujer del soldado, Ovidio, o sea, él toma todo de todos y hace con eso un poema maravilloso, un poco oscuro, como su título lo indica. Pero bueno, esto fue escrito en 1921, 1922, entre guerra y guerra, tampoco le iban a pedir que irradiara luz a ningún texto hecho con sensibilidad. Es de una belleza loca y de verdad te enseña eso. Para mí fue un antes y un después esa lectura, me abrió la cabeza, me llevó a pensar en otras posibilidades. Después les recomiendo mucho Gran Sertón Veredas, que es una historia impresionante de dos, que serían como mercenarios, dos muchachos que trabajan en medio de sueldo de los caudillos del norte de Brasil, de la parte del Sertón, de la parte de Sértica, y uno de ellos se enamora del otro. En ese mundo eso no cabe. Y esto es el relato que uno de ellos, el que se enamora, hace de su vida y del otro y de las batallas y de las guerras y de naturaleza del Sertón y reflexiona acerca del mundo y de la religión y de los hombres y de las mujeres. Y está escrito con una belleza muy extraordinaria, muy loca, es una novela increíble. Después recomendaría Río de las congojas, de Libertad de Mitrópulos, que fue una autora argentina bastante ignorada en su momento y ahora también, porque se sabe que las autoras argentinas empezamos a existir hace 10 años más o menos, y no ponele 20, antes no había. Y bueno, este es un libro hermoso, hermoso, hermoso. Cuenta la fundación, la creación de Santa Fe por Garay y lo cuenta a través de la vida de una mujer, de una amante de Garay. Bueno, y la guerra, la guerra con los indios, la guerra con los españoles, los nativos, los criollos, el río, el río, el río, el río, el Paraná, que pasa y que pasa. Y es una historia de amor y una historia de guerra, es hermosísimo, hermosísimo. Y también recomiendo, y con mucho énfasis, las obras completas de Susana Tenom, La morada imposible. De esas obras completas, que completamente valen la pena, recomiendo muchísimo Ova Completa, que es un libro de poemas con un humor y una inteligencia, que no sé, yo recuerdo haberlo leído y en esa época viajaba en tren, y me reía sola en el tren. O sea, es brillante, divertidísima, y bueno, el humor es muy necesario, y la poesía es tan necesaria como el humor para la vida. Y para niñas, y yo diría para adultos también, cómprenlo, aunque cueste unos mangos, muchachos, porque ustedes también lo van a disfrutar, va a ser para disfrute de todo el mundo, familia, amigas, todos. Que se llama Selma, de Jutta Bauer, que cuenta brevemente un fragmento de la vida de una ovejita que se gana la lotería. Y lo dejamos ahí. Mírenlo, mírenlo, está buenísimo. Bueno, Gaby, primero agradecerte tu buena onda, toda esta charla hermosa que tuvimos, y darte algo, ¿no? De parte nuestra que nos diste todo vos. Ahí tenés una remera, que la estabas por mostrar, que te mandamos. Fue pensada para vos. ¿Por qué? Porque pensamos en tus gustos literarios, en tus preferencias. Ahí la vamos a mostrar. Son de Literal y a remeras. Son las que me hacen las remeritas a mí. Y esta es exclusiva para vos. No la tiene nadie. A ver, ahí la llegamos a leer. Permítanme no morir sin gloria y sin lucha. La iría. ¿Y qué tal? Una belleza hermosa. Muchas gracias, muchas gracias, Bani. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias, Vale, que me tuvo mucha paciencia porque me escribió cuando yo estaba muy estresada, muy estresada, muy. Y gracias, Letralia, por la remera. Y bueno, un placer charlar con vos, Bani. ¡Suscríbete al canal!